Con Nicolás Altemirano, bueno Nicolás, eres el primer refuerzo del Nioblense de 2012. Bueno, coméntanos, ¿qué se siente poder llegar a un equipo como Nioblense? Para mí es un honor estar acá en este equipo, que sigue siendo equipo de primera, a pesar de estar en segunda, sigue siendo una institución importante, sigue siendo de primera, así que hay que tratar de subir lo antes posible y voy a tratar de aportar con lo que más pueda para que se lo aderece. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es tu forma de juego? ¿Qué posición? Yo soy volante de enlace, volante de creación y mi estilo de juego es tratar siempre de jugar hacia adelante, actos remates en media distancia y habilitar a los delanteros. Tú debutaste los 15 años en el Deporte de Temuco, ¿no muchos pueden contar esa peripecia que debutar más encima en casa porque tú eres de Temuco? Sí, me tocó la suerte de que un técnico confiara en mí y por suerte lo pude hacer bien y eso valió para que pudiera llegar a Santiago. ¿Crees que el Nioblense puede despegar? Porque tú eres 21 años solamente y aún no, quizás no eres muy reconocido en la primera división, en la segunda. Esa es la idea, vengo siempre con la ilusión de hacer una buena campaña y creo que este es el año que tengo que explotar y que tengo que dejar a Nioblense a Río. ¿Qué sabe del Deporte Nioblense? Es un gran club, han pasado muchísimos amigos míos por acá y siempre con buenos comentarios, siempre dicen que el hincha de Nioblense, incondicional, apoya siempre, juegan siempre con gente, eso es importante igual para el jugador. Ahora, Carlos Rojas, un hombre que a ti te conoce desde la Unión Española cuando él trabajaba en cadetes. Así es, y cuando estaba también en el primer equipo con Jorge Garcés, también nos conocemos de ahí, así que qué mejor que llegar a un club, a una institución importante y además con un técnico que ya te conoce de antes. ¿Qué le podría decir al hinchada que está un poco dolida por haber bajado a la segunda división y quiere subir el próximo año de inmediato? Me imagino que está dolida, pero que no bajen las ganas, que sigan yendo a apoyar al estadio, que la idea y el compromiso está de tratar de subir este año sí o sí. Ahora, ¿qué pueden esperar ellos de ti? ¿Jugar en la cancha, correr bastante? Compromiso, ganas y fuerza y tratar de jugar siempre hacia adelante, como te digo, nunca achicarse con nadie y jugar a lo grande como es este club. Pues lo que estuvimos averiguando, si bien bajaste de la tercera edición junto a Copiapó, era uno de los jugadores más rescatados de este equipo por tu dinámica de juego, ¿es lo que comentaron algunos compañeros? Sí, me tocó ser uno de los goleadores del equipo siendo volante. El hecho de descender es solo un detalle, pero creo que lo hice bien y me sirvió para madurar mucho como jugador y espero demostrarlo acá también. Gracias por ver el video.